Se presentó una tragedia y le quiero comentar que los integrantes de una familia que viajaban a bordo de un tractocamión de la marca Kingworth sufrieron un accidente alrededor de las 13.40 horas sobre la carretera internacional en el tramo Santa Ana-Caborca. En el lugar fallecieron calcinados los niños Bavir Valenzuela Minchaca, de 4 años de edad, y Darien Tadeo Vicencio Minchaca, de un año y 10 meses. Quedaron seriamente lesionados en este percance del conductor Vicente Armando Vicencio Girón, de 38 años de edad, Ofelia Minchaca Durón, de 26, y Romina Vicencio Minchaca, de tres meses. Todos ellos viajaban en un tráiler con razón social de transportes Murita, de Chihuahua, vehículo que se impactó contra otro camión de la misma marca Kingworth con razón social, transportes Kimberly de Zapopan, Jalisco, conducido por un desconocido quien huyó de la escena del accidente. Aparentemente, la unidad donde viajaba la familia se incendió mientras circulaba y el chofer perdió el control del vehículo invadiendo carril contrario. Está viendo las impresionantes fotografías de este percance que mantuvo también paralizado el tráfico por varias horas, ya que el incidente ocurrió sobre la cinta asfáltica, prácticamente destrozado literalmente estas unidades pesadas. Una de ellas, lamentablemente, se incendió después del impacto. Y aquí está viendo las fotografías en donde perdieron la vida estas personas. Esto fue en el tramo carretero de Caborca. Aquí está el trabajo que realizó también la unidad del cuerpo de bomberos y otras dependencias para poder retirar las unidades del camino y rescatar los cadáveres calcinados de estos pequeñitos.